Pero nosotros lo que nos va a contar es un equipo que quiere remontar esa situación, que el entrenador va a querer ganar para seguir mucho tiempo, que la afición quiere ayudar a su equipo y eso es lo que pensamos. Y vamos a tener que motivar un poco por nosotros mismos, porque seguimos con una distancia importante y lo que hay que pensar es que esa distancia hay que mantenerla y no recortarla y nada más que por ahí. Tienen bajas importantes, nosotros también las tenemos, porque hasta el día de mañana con José Mario no sabemos si puede estar, Edu Ramos, Cala... Bueno, las bajas hay que manejarlas como se pueda, pero sí es verdad que los dos equipos tenemos bajas importantes.